Y esto como lo haces, Antonio, esto como lo haces, esto es totalmente nuevo para mí. Es como si tuviera un vidrio, hubieras pintado sobre ese vidrio, y en el fondo otro vidrio, y hubieras pintado sobre ese otro vidrio, y aparte el vidrio estuviera sobrepuesto, ¿me entiendes? Sí, sí. Increíble, es alucinante. Muy bien. No, ya no le veo nada. Así, claro que sí. Este es el interno marido para él. Viene un poquito pin dietro. El detalle de esto, y lo que no me explicas es cómo has hecho tú. Esto es increíble. Pero te lo estoy diciendo. Esto es increíble. Es la más increíble.